Y el cielo andamos y demora, no debemos espantarnos, soy un vato, hijo, el cocho, cien por ciento calentando. Para los enamorados, el mal correspondido, mi bien de patrón. Díganlo así, de parte de Lorenzo Jaimes, para su esposa María Hermelinda, y para sus nietos que vinieron a visitarlo desde Austin, Texas. De mi quieren alejarte, de las menos chingonas, por supuesto, de mi quieren alejarte, muchachos, para el compa regidor, para el regidor de Tejupilco, Rodrigo Benítez Rivera, los saludamos en esa noche. Con placer, con la canción del jefe Perrón, para la raza de San Miguel Amadepec, con mucho gusto, vamos a complacer los temas solicitados. Con un salón de Lorenzo, nuestro patrón Lorenzo, se llama de mi quieren alejarte, mamacita. Y hasta acá, Giorgio Primo, para llamar a los chingados, sin venir. Y hasta acá, Giorgio Primo, para llamar a los chingados. Giorgio Primo, para llamar a los chingados. Giorgio Primo, para llamar a los chingados. Te impiden tu porvenir Y el tiempo se está pasando Pero si te vas conmigo Se van a quedar llorando Y el cielo se va a pasar Y el cielo se va a pasar Y el cielo se va a pasar Y el cielo se va a pasar